Ha comenzado el partido aquí en el Benito Villamarín, no ha comenzado en Viena cuando este primer ataque de España lleva la pelota a poder del guardameta Lecvelo, de los dos Lecvelo, los dos Artur Lecvelo, sin ningún parentesco este es el guardameta, también del Clamurtari, próximo rival del Barcelona que saca directamente, vamos a ver si lo salva Julio Alberto, sí Calderé, que ha evitado atajo, uno de los centrales de Albania, retrasa para Goico Echea Goico Echea lanza hacia Vaquero, despejó Ocelli, recupera Michel, Michel quiso jugar con Butragueño y de momento España ha cortado esa falta, ha realizado Goico Echea sobre la tarjeta amarilla, sobre el número 7 de Molari ahí vemos la entrada de Goico Echea a Demolari, tarjeta amarilla, primera tarjeta del partido Demolari es uno de los jugadores más importantes de esta selección austriaca cuyos hombres no son muy conocidos, no son jugadores de primera fila sí, efectivamente, el Demolari ya es un hombre que nos suena a nivel europeo es un hombre que sabe hacer de enlace entre la delantera y la media y para mí probablemente es el hombre más importante del equipo albanés bien de Molari se ha incorporado, el juego se va a reanudar con el lanzamiento de esta falta hacia Minga con el asaltado Chendo el balón lo va a recuperar Calderé para la selección española Calderé con la pelota retrasa para Julio Alberto Julio Alberto, Bubecci frente a él, Vaquero en su segundo partido internacional señor Sanchis, toda la selección de Albania dentro de su campo Nichel el control de Nichel acumulando hombres atrás, Albania el primer disparo fuera bien, la verdad es que la alineación final y definitiva de Miguel Muñoz ha causado ciertas sorpresas desde tu punto de vista, Javier Azcargorta ¿cómo se puede considerar esta alineación teniendo en cuenta el fin que se persigue? bueno, yo creo que la sorpresa quizá podía estar en dos hombres como Vaquero y Calderé todo el mundo ha hablado de Julio Salinas Vaquero es un hombre, a mí personalmente me gusta mucho tiene una gran movilidad y sabe llegar también al remate y Calderé quizá ha hecho para poder suplir esa ausencia de gordillo y cubrir el pasillo izquierdo cuando se produce este nuevo ataque de la selección española ha saltado Goico Echea con el guardameta y ha habido falta al portero falta al portero Goico y Vaquero saltaron con Lecvelo ahí está la jugada en la que pierde la pelota cuando fue golpeado Lecvelo se ha visto perfectamente las imágenes que nadie le ha tocado el portero se ha hecho daño porque en mi opinión ha cogido el codo en una mala postura en el momento de la recepción de la pelota bueno, ahí le hace falta a Goico eso está claro pero en ese segundo balón es cuando cae mal sobre el codo que lo coge debajo del cuerpo esa es la falta precisamente que ha señalado el árbitro cuando Víctor ha recuperado la pelota espejó Yeya trata Julio Alberto de controlar Julio Alberto cayó ante el cruce que hizo Artur Lecvelo y es falta y tarjeta amarilla para Artur Lecvelo esta acción sobre Julio Alberto el árbitro es el suizo Rettlisberger va a lanzar Julio Alberto cinco hombres del equipo español dentro del área ahí va Julio Alberto la pelota la recupera Calderé Calderé, Julio Alberto en posición correcta Sanchise apoyando a los hombres Lecvelo Vaquero cuando iba a rematar cayó Vaquero el árbitro estaba muy mal situado pero el juez de línea no indicó nada de la impresión que le golpearon en la pierna Vaquero cuando iba a disparar si a mi también me ha parecido que si que le habían golpeado pero de todo caso era más responsabilidad del linier porque el árbitro se había situado en el córner anterior en el otro palo efectivamente el árbitro estaba allí donde se había señalado la falta cuando el equipo español insiste en su ataque trata de llegar a esa pelota Michel saque de banda ha sido Iliadi el que ha enviado fuera de banda y ahí va a sacar Michel Chendo Chendo para Butragueño controla Butragueño Michel Vaquero recupera Butragueño Butragueño Vaquero y gol primer gol de España primer gol de España a los 5 minutos marcado por Vaquero ahí vamos a ver de nuevo la jugada Vaquero que no puede controlar Butragueño que llega y el primer gol ha sido una jugada de Butragueño fantástica porque cuando el portero le salía a cubrir ha querido asegurar y ha dejado muy bien a Vaquero que ha empujado la pelota fenomenal bien pues un gol a cero a los 5 minutos ya 6 de partido para la selección española insistimos y lo vamos a ir recordando a los aficionados que España le sirve cualquier triunfo siempre que Rumanía no gane en Viena de momento en Viena el marcador sigue 0 a 0 entre Austria y Rumanía y para asegurar la clasificación con un triunfo de los rumanos con el 1 a 0 de Rumanía España necesita 8 a 0 aquí hay unas unas matizaciones interesantes desde el punto de vista táctico hasta ahora que por ejemplo en comparación con el partido Austria Austria-España Señor incluso esta vez está adoptando una posición de más en punta quizá por que no tenga la necesidad de presionar como lo hacía en el día de Austria y sí jugar con más precisión en ataque y sin embargo también luego baja a hacer relevos ante las subidas de Sanchis y de Goico cuando Michel rodeado de jugadores contrarios ha perdido ahí la pelota que viene a pies de Llosa Llosa para el lateral Iliadi de Molari estaba en fuera de juego Minga estaba fuera de juego el número 10 Minga cuando Butragueño de nuevo perseguía esa pelota es saque de banda favorable al equipo español Michel Michel Sanchis Sanchis para Julio Alberto Vaquero no pudo devolver esa pelota que llega finalmente a las manos del guardameta Lecvelo 1-0 para España 8 minutos de la primera parte empate a cero en el Prater de Viena entre Austria y Rumanía llega esa pelota Giella Giella para el lateral Ocelli Ocelli y Calderé y ahí va a salir Dubizarreta se saca ya rápidamente para Michel no ha podido controlar Michel recupera sin embargo señor señor pierde Antominga la pelota vuelve a pies de Echeto el equipo español está prácticamente con dos delanteros centros en Mutragueño y Vaquero Michel está muy escorado a la derecha que prácticamente está también con un extremo a la derecha y luego los dos hombres del centro del campo están Víctor cuando Mutragueño realizaba esa jugada y decíamos que están Víctor señor y Calderé y Julio Alberto que también está prácticamente en misiones ofensivas y atrás están un poquito más fijos Goico y Sanchis que suben en jugadas estratégicas en balones parados y Chendo que es el que quizá está haciendo más vigilancia defensiva ha enviado Víctor ese balón hacia Michel atención el error del defensa lo puede aprovechar Michel Michel Vaquero Vaquero no se ha podido revolver para enviar a Butragueño y la pelota queda a pies de Llosa cortó Víctor Iliadi fuera de banda no ha llegado a salir la pelota Sanchis Sanchis para Julio Alberto de nuevo todo el equipo español a excepción de su vizarreta en campo de la selección de Albania Butragueño quiso jugar con Michel la pelota la recupera Calderé y finalmente llega a las manos del ecvelo minuto 10 de la primera parte España 1 Albania 0 gol conseguido por Vaquero Vaquero que ha estado a punto de llevarse esa pelota Ocelli Ocelli para Tajo Tajo y Julio Alberto hubo falta de Julio Alberto 1 a 0 en el Benito Villamari infavorable a España 0 a 0 en el Prater de Viena entre Austria y Rumanía cuando estamos en el minuto 11 de la primera parte prácticamente el mismo tiempo en los dos partidos aunque ligeramente adelantado el de aquí del Benito Villamari Hoy me gustaría un poquito en diferencia a los árbitros españoles observar un poco las retenciones del portero Lecvello porque en España en algunos partidos se está insistiendo en la famosa jugada de la ley de los cuatro pasos y en Europa estoy apreciando que son mucho más flexibles y hoy es un partido que hay que cuidar eso porque puede él perder bastante tiempo en ese aspecto bien cuando la pelota la lleva Bubechi Bubechi para Iliadi el centro de Iliadi a las manos de Luis Carreta porque la selección española también tampoco tendrá que olvidarse el defender sí aunque además hay una cosa que hasta ahora me ha bueno he podido observar de Albania que Albania se está defendiendo cuando está atacando España pero que tampoco renuncian a querer salir en ataque en este mismo momento por ejemplo hay dos hombres puntas en el centro del campo mientras Julio Alberto enviaba ese balón hacia Vaquero pero tal vez en Vaquero y Butragueño los balones altos tienen un hándicap con respecto a los defensores de Albania Víctor el capitano de la selección española Chendo Chendo para Calderet Calderet Víctor buscando hueco Víctor de nuevo Calderet no llega la pelota la recupera sin embargo Sanchís Sanchís Vaquero ha perdido Vaquero pero el espeje vean como va a ir a Ubizarreta mientras ahí ven ustedes a Muñoz dirigiendo a Chendo quizá están insistiendo demasiado en los pasillos interiores y hay dos hombres en apoyos abiertos muy interesantes como Michel y Julio Alberto y quizás se podía buscar más las aperturas por ese lado El error en el pase de Michel sin embargo llegó a pie de Julio Alberto Michel y Víctor tratando de con el centro y se ha producido esa falta ahí está la internada de Víctor y la falta de Bubechi no debemos de olvidar que Goico es un hombre que la rompe muy bien en estos balones lejanos y por la postura y la vamos la posición que está no es posible que el señor la toque a a Víctor Víctor la pise y Goico y Goico le dé fuerza ahí va vamos a ver la jugada efectivamente el disparo de Goico ha ido a uno de los hombres de la barrera recupera Sanchis Michel Julio Alberto en posición correcta el que recibe atención el centro de Julio Alberto lo ha despejado Yeya sale Vubechi ante él Sanchis ha tocado Sanchis saque de banda no después de línea dice que no que debe sacar la selección española acá ya rápidamente Víctor para Michel vaquero y butragueño más adelantados Michel buscaba el hueco envió para Calderé y es Tajo el que ha despejado corta Chendo Llosa hacia el capitán Minga ha cortado Chendo de Molari Goico Echea y Chendo de nuevo para Subizarreca 15 minutos de la primera parte España 1 Albania 0 en el prater de Viena Austria 0 Rumanía 0 Julio Alberto Julio Alberto Vaquero ha ido muy bien ahora Vaquero Víctor le dio tiempo a regresar a Tajo y finalmente la pelota al guardameta Alec Velo Iliadi y Michel con rabia ese balón Michel pero vamos a ver si no se ha hecho daño que se ve en como ha quedado el jugador español que sigue en el suelo no creo que revista importancia parece ser ese un golpe en el momento que él ha hecho el salto habrá caído en la zona lumbar efectivamente ahí se ha recuperado recuperado inmediatamente Michel Calderet quiso jugar con Butragueño ha cortado Yondeda Chendo y Minga el capitán número 10 de la selección de Albania ha cortado Chendo pero no ha podido evitar el corte sigo pensando que por la prisa y por las ganas de golear quizá está jugando la selección española demasiado de espaldas a la portería contraria y falta un poquito de desdoblamientos por detrás entonces están adoptando posiciones muy frijas y un hombre puede jugar de espalda a la portería para bajar a recibir pero no 3 y 4 como está ocurriendo porque todos faltan los apoyos como en ese balón de Calderet Atención al lanzamiento de esquina Ahí ha lanzado Bubechi Bubechi con Molar y que no llega y es saque de juego En ese detalle podemos observar quizá la falta de picardía o de que los albaneses están jugando con toda la honradez porque cualquier otro jugador en un partido ese balón de Molar lo hubiera lo hubiera tocado lo hubiera desplazado y sin embargo ha vuelto a sus posiciones cuando de nuevo la selección española va en ataque es Sanchis señor señor para Víctor atención al centro de Víctor lo ha tocado linteramente un defensa y salió muy bien de pelo ante la llegada de Sanchis están haciendo están haciendo bastante bien los relevos entre los tres hombres Sanchis Goico y señor y cuando se produce una apertura hacia una banda es decir que se ve que va a venir un centro inmediatamente o Goico o Sanchis sale y señor recula un poco para adoptar un poco la posición del que sube ahí ha sido señor precisamente el que ni cada está jugada Víctor Michel Michel ha cortado Tubechi Minga ese es Llosa estaba en fuera de juego de Molari el árbitro no lo dejó seguir de Molari y es Julio Alberto el que lleva la pelota Calderet moviéndose continuamente Vaquero y Butragueño Julio Alberto Víctor ahí está Butragueño tres hombres cerrándole a Butragueño y estaban fuera de juego Víctor se había metido por detrás de los tres hombres sigo pensando que quizá estamos acumulando por esa ansia del gol demasiados hombres en el área y claro la pelota para poderla rematar en el área hay que subirla en apoyos y a veces se está se está rifando demasiado la pelota desde atrás y faltan un poquito de apoyos a la hora de subir la pelota y de poder finalizar cuando ha cortado señor Vaquero Vaquero Michel Víctor Continúa Víctor Michel cambia Michel hacia Julio Alberto ahí está Julio Alberto busca la penetración y se lleva finalmente ha habido falta que agarró con supuesto el árbitro agarró Arthur Lecvelo a Julio Alberto ha llegado Vaquero la pelota la recupera Tajo Tajo de Molari señor Michel ha cortado la pelota Tajo Goicochea Goicochea finalmente ha sido Giondeda el que ha despejado y es Demolari el que inicia de nuevo el contraataque bien marcado Corchendo Julio Alberto hacia Vaquero finalmente ese es Iliadi el que sale con el valor Iliadi para el guardameta en Perú quizás a Vaquero lo estoy lo estoy viendo como hombre como hombre tocador de cabeza cuando él es un hombre que su gran para mí por lo menos como gran especialidad es el de adelantarse a la corta en los golpeos de cabeza y hoy lo estoy viendo en dos o tres ocasiones lo he visto como el último hombre ahí está Butragueño dos hombres cerrándole y finalmente saque de baja deja Butragueño para que sea Víctor Víctor señor señor hacia Vaquero no ha llegado Vaquero Calderé y Demolari Julio Alberto los relatos muy bonitos de Julio Alberto en esa pared con Micho se le fue la pelota se queja Julio Alberto de esa jugada a la que tú te referías antes estamos ya en el minuto 21 de la primera parte sigue ganando España por un gol a cero Albania sigue en el Prater de Viena el empate a cero inicial entre Austria y Rumanía cuando juega Calderé para Julio Alberto Sanchis Sanchis Siendo Siendo de nuevo para el señor Sanchis señor Julio Alberto Julio Alberto ha despejado Selly señor está buscando el hueco señor Michel Michel Albers debió pasar la pelota ha pasado a Julio Alberto y córner ha dudado un poco en la posición de Calderé quizá Calderé estaba en muy buena disposición ha tardado un poco ha dudado sin terminar el mismo la acción o pasarla y ahí se ha perdido la cosa segundo córner favorable a la selección española Julio Alberto ha tocado Artur en su acción en su acción en el primer palo porque es un hombre que lo hace muy bien cuando la pelota la lleva Llosa Llosa y Boycochea atención le sale Sanchis de Molari de Molari y se le echó Chendo encima afortunadamente su remate llegó sin fuerza a las manos de Subizarreta ahí vemos de nuevo la jugada Observen cómo había quedado solo aunque tampoco llegó en muy buena posición para el remate es señor señor para Chendo Michel Michel de nuevo Chendo Chendo ha cortado Cajo ese es Buguechi Buguechi recupera señor señor hacia Butragueño y su marcador Yondeda que le cierra el camino hacia el balón lanzamiento hacia Demolari Chanchis Demolari Contajo Minga Minga Regateó a Víctor Fuera Estamos teniendo un problema a la hora de defender que no solamente de pocos hombres en defensa sino que se quedan las líneas muy divididas la línea de la delantera y la de la defensa y ten en cuenta que la mayoría de los peligros de los austríacos han venido en rechaces o en despejes de nuestra defensa porque quizá falta ese hombre del centro del campo que se mantenga y ni suba ni baje pero pueda recoger todos estos despejes tanto de la defensa de ellos como de la nuestra Estamos en el minuto 25 sigue ganando España por un gol a cero el gol de Vaquero en el minuto 5 sigue el 0-0 en el Prater de Viena entre Austria y Rumanía Sanchis continúa Sanchis atención a la jugada personal de Sanchis que ha cruzado Yondeda y el balón a córner tercer córner en esta buena penetración de Sanchis a los 25 minutos de la primera parte saca Michel la pelota para Bubechi Bubechi Llosa ese es el tajo ha quitado en falta la pelota ahí está la jugada con la falta de señor atajo va a atacar Iliadi hacia Demolari el gol de Demolari recupera Víctor y Chendo Víctor ha perdido ese balón Víctor ante Llosa ahí está de nuevo Llosa cuando estamos en directo en el telediario minuto 27 de la primera parte en el estadio Benito Villamarín España gana por un gol a cero a la selección de Albania el gol lo consiguió Vaquero en el minuto 5 de esta primera parte 1-0 para España en el Benito Villamarín gol de Vaquero a los 5 minutos cuando en Viena vamos a ver cómo está el marcador adelante Luis Fernando en directo para el telediario aquí en el Benito Villamarín Chendo ha forzado este cuarto saque de esquina para la selección española Michel Calderet Calderet Julio Alberto Utragueño Utragueño Víctor ha cortado bajo y está en fuera de juego Michel realmente el equipo español sí está teniendo unas deficiencias importantes en el juego aéreo sí pero yo creo que es porque se está buscando mal el juego aéreo es decir se están buscando los balones a los segundos palos cuando quizás sería interesante buscar más a las cortas y bueno poder lanzar un hombre alto al segundo palo cuando hay tiempo detrás de sus una juventud el cal Sox aviones el demás que es lo que hemos dicho antes que estamos acumulando demasiados hombres en el semicírculo del área y ahí es muy difícil penetrar porque ellos con acumular hombres ya lo tienen ya lo tienen solucionado bien, parece que solo la banda izquierda con esas llegadas en algunas ocasiones de Julio Alberto es el camino que ha dado algún fruto cuando en estos momentos la cesión de Iliadi ha dado un corner más a las selecciones de la gente se ha hecho de menos también un poco ante un partido de este tipo preparar un poquito mejor las estrategias porque se sabe que en un partido así iba a haber muchísimo balón parado el lanzamiento de Víctor tocó en Llosa y era un corner, claro sí, para mí también el árbitro no lo ha indicado así y va del saque de corte Mariano Moreno observando esta primera parte del partido en la que España de momento solo ha conseguido un gol que de momento es bueno y es válido porque en Viena Austria y Rumanía en el mismo tiempo de juego 30 minutos se van a cumplir están empatados a cero Vaquero Vaquero, señor la pelota para Butragueño ha salido muy bien el guardameta Lecvelo esta ya ha sido una nueva ocasión de peligro una nueva ocasión para la selección española ha sacado rápidamente el corner Julio Alberto la pelota fuera está muy difícil el guardameta Lecvelo claramente es un partido muy difícil de comentar porque bueno, los aspectos tácticos pues quedan un poco oscurecidos por el ardor y por la necesidad de la goleada y entonces viene un poquito de desorden y de jugar un poquito a lo que sale que a veces sale bien pero otras veces se precipita la gente y es difícil de controlar el juego y sobre todo desde el punto de vista técnico Cuando esta nueva jugada sobre el área española ha sacado finalmente Julio Alberto para Calderé Calderé, Julio Alberto de nuevo Julio Alberto Vaquero y ha habido falta a Julio Alberto ha sacado rápidamente para Michel Michel Vaquero y segundo gol de España han sacado rápidamente los jugadores españoles están protestando al árbitro que ha dado por válido el gol ahí ven ustedes como han sacado rápidamente para Michel Michel vio a Vaquero y ante la oposición de Giondeda ha conseguido el segundo gol ahí vemos de nuevo la jugada como Vaquero ha marcado el segundo tanto a los 31 minutos una jugada de estrategia Sí, efectivamente pero han estado muy vivos y muy rápidos quizá podíamos entrar siempre en la discusión el balón está un metrito fuera del lugar donde se ha producido pero claro eso es siempre rizar el rizo pero bueno por lo demás era perfectamente válido el gol lo único que se podría quizá es discutir si era en ese punto exactamente o no pero si no el infractor nunca puede tener ventaja como en este caso de Albania bien, los de Albania reclamaban tal vez que el jugador suyo seguía en el suelo y que estaba lesionado eso es absurdo el infractor nunca puede salir beneficiado en el fútbol beneficiado entonces ahí ha hecho la falta él y él es el que se ha hecho daño o sea que se tiene que atender a las consecuencias pero es ley en el arbitraje y en el fútbol que el infractor nunca puede salir beneficiado efectivamente bien dos goles a cero para la selección española aquí en el Benito Villamarín empate a cero en el Prater de Viena entre las selecciones de Austria y Rumanía por lo tanto de momento España está resolviendo favorablemente su camino hacia la clasificación de la Eurocopa este marcador los marcadores tal cual en estos momentos clasifican a la selección española el empate en Viena y la victoria por dos goles a cero aquí jugando de Molari se ha llevado ese balón se le ha quitado Calderet Julio Alberto Julio Alberto va a recuperar Calderet de nuevo con Demolari ha sacado goycochea utragueño utragueño Julio Alberto Julio Alberto hacia Vaquero fuera de juego fuera de juego ha levantado la bandera al juez de línea marcando la posición antireclamentaria de Vaquero 34 minutos del primer tiempo dos goles a cero favorables a la selección española los dos goles de Josemar y Vaquero me gustaría comentar algo sobre los dos goles porque creo que es importante que es que en un partido de tanta importancia como este de los goles ha habido mucha generosidad por parte de de utragueño y de Mitchell que incluso arriesgando la posibilidad de meter ellos el gol han preferido asegurar el gol y esta frialdad es importante en un partido donde todo el mundo está quizá obsesionado con los tres palos y con el gol ¿no? jugando ha sacado también rápidamente Mitchell tratando de sorprender a la defensa la pelota para butragueño butragueño ha caído y penalti el árbitro se ha ido directamente al punto de penalti y lo ha señalado a los 35 minutos cuando butragueño trataba de controlar vamos a ver de nuevo la jugada ahí está el derribo del jugador ha sido un derribo tonto porque el el defensa ha pensado que quizá iba a rematar directamente y se ha asustado se ha vuelto como de medio lado y con la inercia lo ha derribado atención en el minuto 35 el penalti a favor de la selección española que va a lanzar Mitchell Mitchell al lanzamiento Lecvelo bajo los palos estaba reclamando el capitán Minga la posición del balón lo vuelve a colocar Mitchell ante el árbitro y atención al lanzamiento ahí va Mitchell y gol gol de Mitchell 3 a 0 a los 36 minutos lanzó con fuerza Mitchell ahí está una vez más el 3 a 0 el ser de donde se había ido el portero había adelantado muchísimo antes de que golpease Mitchell y es el 3 a 0 a los 36 minutos de la primera parte en Viena en Viena sigue el marcador 0 a 0 entre la selección de Austria y la de Rumanía y la de Rumanía el público incansable como siempre aquí en Sevilla animando a la selección española cuando es 300 Tuchus ha ido directamente fuera quizá en este momento el equipo albanés pueda acusar un cierto desequilibrio ante según siempre su propia versión de la injusticia de los dos últimos goles y bueno los albaneses en el fútbol son de sangre bastante caliente y si no que se lo pregunten a Donato Pérez en una eliminatoria de la Copa de Europa cuando de nuevo hay un ataque de España que puede aprovechar tal vez este desconcierto efectivamente eso puede desequilibrar un poco y hacer derrumbar a estos albaneses o lo contrario es decir que se pongan furiosos y empiecen a calentar el partido pero dudo que ocurra eso en 37 minutos camino ya del 38 de la primera parte 3 a 0 favorables la selección española aquí frente a Albania en el prater de Viena 0 a 0 entre Austria y Rumanía de momento sigue la selección española en su buen camino para la clasificación cuando ha recibido Vaquero Vaquero para Calderé el disparo fuera ahora estamos penetrando mucho mejor más por las bandas y no tanto por ese pasillo interior que estábamos antes acumulando demasiada gente Vaquero en vez de estar ahora más estático como estaba antes en el centro o en el borde del área está cayendo más por las bandas en los apoyos y esto quizás puede hacer dar mayor fluidez al ataque español cuando De Molari y Goicochea luchan por ese balón que se ha llevado finalmente Víctor y ha sido objeto de falta por parte de De Molari ahí están Víctor y De Molari los protagonistas de esta última jugar Butragueño siempre contra el John Deda sigue Butragueño ha querido jugar con señor Portogiella Víctor y De Molari alta que iba Víctor cuando le tanquidió Yogoche Sanchis Michel Michel el balón no va a atrasar sin dificultad Leccele después que tocase Angel era francamente un balón que llevaba mucho veneno y por el lado del defensa porque si no llevaba una preciosa trayectoria La pelota en poder de Artur Lecvelo que estaba fuera de juego de Molari pero el árbitro no lo ha señalado a distancia de su juez de línea Sanchis vamos acercándonos ya al minuto 40 de la primera parte Michel primer y segundo regate de Michel de nuevo Vaquero y Butragueño Vaquero Butragueño Calderé y señor Sanchis Minga y Chendo el fallo fue de Llosa la pelota en poder de Duguechi Duguechi Roccojo de Alberto Minga Minga y Chendo fuera disparó fuera el capitán de Albania Minga definitivamente es Chendo el hombre que se queda fijo en defensa y los demás pues los que lleguen cuando Michel juega hacia Butragueño se adelanta Yeya Iliadi Víctor se robó ese balón para señor está pidiendo Butragueño Michel va a recuperar la pelota Calderé Sanchis Sanchis quiso jugar con Michel pero va a recuperar la pelota ha hecho muy bien ante Cajo pero perdió luego para Llosa la precipitación del partido tres goles a cero a la selección española a la selección de Albania de momento el empate a cero en el tráter de Viena clasifica a la selección española de todas maneras para buscar la seguridad debe tratar de llegar a los ocho goles ha indicado fuera de juego de vaquero levantó la bandera al juez de línea ha sacado ya para Tajo Llosa Llosa y Víctor sigue Llosa Minga fuera de juego está contestando Llosa la decisión del árbitro por el juez de línea que marcó la posición antirreglamentaria de Llosa Julio Alberto ultragueño ha recuperado Demolari Demolari Sanchis ahí en ese autopase ya la velocidad de Sanchis sí además ya ha llevado una carrera larga el Demolari y eso que sí cuando juega Víctor hacia vaquero deja para Michel Michel que acaba de llegar señor finalmente se ha llevado la pelota Víctor Calderé Calderé de nuevo para Michel ha cortado Yella butragueño insiste la selección española en su ataque butragueño para Calderé no se ha entendido con Víctor y se ha llevado finalmente Bubechi Bubechi para Minga hacia Demolari va ese balón que ha cortado una vez más Chendo Calderé no pasa porque estaba fuera de juego vaquero había adelantado muchísimo la defensa ahí está también está ahora Michel y ha adelantado mucho ahora la defensa provocando la posición de fuera de juego sí en un primer momento lo ha aguantado muy bien ha rectificado pero ha tardado un poquito el pase y han caído en el fuera de juego lo que estábamos comentando antes ahí ha habido ese despeje de Chendo de cabeza que Calderé lo ha recibido y ese es el punto que quizá ahora estamos cuidando un poquito más que es recoger los rechaces de la defensa nuestra cuando Tajo ha pasado ese balón para Iliadi Iliadi ya ha cortado Víctor butragueño Julio Alberto Alberto butragueño cortó la pelota finalmente Tajo Tajo Iliadi Tajo Chendo superó una nueva pelota Chendo puede ser uno de los partidos en donde toda la gloria se llevan los elementos ofensivos del equipo pero hay que resaltar el inmenso trabajo del Chendo que a veces está encontrando con uno con dos incluso con tres con tres de ellos y está salvando la papeleta ha recuperado Víctor ese balón cuando vean ustedes estamos ya en el minuto 45 Sanchis en fuera de juego estamos en el minuto 45 a punto de finalizar la primera parte también en el Prater de Viena empate a cero en el marcador cuando ahora se cumple el minuto 45 en Viena no ha pitado tampoco el árbitro final de la primera parte en el Prater en el partido Austria-Rumanía mientras aquí Lecvelo ha sacado ese balón hacia Minga cortó Goico Echea Llosa fuera de juego de Minga ha sacado ya rápidamente Julio Alberto minuto 46 se va a cumplir señor señor para Víctor Víctor Vaquero Chendo cinco hombres dentro del área Chendo Víctor el centro de Víctor para Michel le han echado cuatro ambos encima conmigo disparado y finalmente el tiro de Chendo lo atrapó Lecvelo en Viena ha terminado la primera parte final de la primera parte en Viena empate a cero en el marcador cuando aquí continúa jugando España y Albania insistimos cero a cero en el Prater de Viena cuando ha finalizado la primera parte aquí aquí continúa jugándose el partido Bubechi Bubechi para Llosa Llosa Iliadi trata de llegar Vaquero ha recuperado Vaquero Utragueño y final final de la primera parte también aquí en el estadio Benito Villamarín en la banda izquierda con Julio Alberto y Calderé en determinados momentos se estaban apelotonando y yo creo que Llorente que es un hombre que rompe tanto por la izquierda como por la derecha y es capaz de driblar en pocos metros ante un posible acúmulo de gente puede ser un buen revulsivo Bien ha comenzado el segundo tiempo se ha quitado este juego sobre José Mario Vaquero decíamos que nos ha impresionado Rumanía en estos primeros minutos como hemos visto en la segunda parte va a haber que ir a por los ocho Pues sí, efectivamente lo poco que hemos visto hemos visto a un equipo rumano ambicioso con ganas de ir hacia el gol y a un equipo austriaco que está prácticamente encerrado en su campo y francamente hubiera estado más tranquilo si no hubiera visto estos cinco minutos Bien les mantendremos informados lógicamente de lo que vaya ocurriendo en el Prater de momento es bueno para España porque allí el marcador es empate a cero van cinco minutos por delante del comienzo del partido aquí cuando Llorente ha robado ese balón pero ya se había metido Vaquero aguantó demasiado y se había señalado fuera de juego se había señalado fuera de juego Y hace una pena que haya entrado Vaquero porque por el otro lado y en posición correcta estaba entrando muy bien Michel aunque no sabemos si hubiera llegado a ese balón bien es su primer partido internacional para Llorente ahí vemos la jugada de nuevo como estaba efectivamente Vaquero en posición antirreglamentaria Calderet se quedó en el vestuario ha entrado este hombre Llorente en el equipo español no hay ningún cambio en la selección de Albania con respecto a los jugadores que iniciaron el partido jugando Sanchis juega ese balón para Chendo Chendo Michel de nuevo Michel hacia Víctor el árbitro dice que ahí no pasa nada Víctor la pelota ha ido muy fuerte apenas tenía posibilidad de llegar y no se observamos a ver la repetición no se observó falta sobre Víctor y el árbitro no lo se nota Michel cambiaba hacia Llorente Llorente y Julio Alberto y hubo falta de campo a Julio Alberto el propio Julio Alberto al lanzamiento Sanchis y Goicochea apoyando a los hombres de arriba atención toca Julio Alberto y la pelota para Chendo había despejado Giga señor señor para Michel jugando al fuera de juego ahora los hombres de Albania Michel para Julio Alberto no llega la pelota no pudo llegar Julio Alberto Tajo Tajo Ocelli ha habido falta falta contra el equipo puede ser un arma de doble filo este juego de los albaneses quizá les pueda dar un buen resultado porque estamos diciendo desde el principio que es un partido de corazón es un partido de querer marcar goles con frisa y rapidez y ahora falta mantener esa frialdad para no entrar en el fuera de juego y romper cualquier jugada de ataque ahí está de nuevo Llorente ante el Arthur Lecvelo ha cortado Lecvelo Julio Alberto Julio Alberto y Lecvelo y falta a bravo al equipo va a sacar Julio Alberto cuatro minutos y medio de la segunda parte sigue el 3 a 0 favorito a España Julio Alberto hacia Goico llegó Goico la pelota para Butragueño salió fuera la pegó mal Butragueño francamente mal francamente mal ha estado muy bien la cesión de Goico hacia atrás hacia Butragueño y ha sido una pena que no le haya no lo haya empalmado bien ahí está el remate minuto cuatro y medio de la segunda parte cuando se produjo esta jugada la dejada de Goico y el disparo fuera de Butragueño cinco minutos del segundo tiempo 3 a 0 aquí en el Benito Villamarina a favor de España empate a 0 en el Prater de Viena entre las selecciones de Austria y Rumanía Goico Echea hacia Butragueño ha cortado el edelo Julio Alberto Goico Goico para Chendo Chendo Víctor Nichel Nichel Llorente Llorente quiso jugar con Chendo la pelota se le ha ido a Iliadi saque de banda para el equipo español a sacar Chendo parece que van a intentar el fuera de banda largo la verdad es que no hay no hay ningún hombre no yo estaba viendo a Sanchis y pensaba que Sanchis quizás sería el hombre que se incorporara atención porque Goico ha perdido ese balón en su lucha con Minga y ha indicado falta el árbitro del defensa español yo creo que previamente Goico quizás pueda tener razón en su protesta previamente al controlar ese balón le había hecho falta el número 10 de todas formas ha querido jugar la pelota con demasiada comodidad ahí está el capitán Minga hay que formar esa barrera mejor Zubi colocando a Julio Alberto como poste de la barrera adelantó Víctor al disparo de Bughechi de Molari el que va ahora y finalmente Bughechi el que ha disparado el córner y bueno un jugador de la barrera y el saque de esquina favorable a la selección de Albano de todas formas sin honor a la verdad y dejando pasiones por un lado tenían razón los albaneses es decir que ningún hombre se puede mover hasta que el balón se ponga de fuego el centro directamente fuera ha sido de tajo el número 3 mientras Mariano Moreno y Miguel Muñoz siguen prácticamente desde fuera del banquillo las incidencias del partido yendo 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 Julio Alberto yendo y el tragueño y el tragueño y el tragueño señor llorente llorente a disparar pero las manos de Lecbelo se fueron cerrando jugando ese Llosa y Víctor son los que corren por ese balón ha atacado finalmente Víctor saque de banda para el balón yendo se adelantó ahora Minga yendo y Minga se ha llevado ahora la pelota el defensa español ya están Michel adelante están butragueño vaquero también llorente y se ha esperado demasiado el Michel ha retenido demasiado la pelota butragueño le estaba marcando la jugada pero bastantes segundos antes y él lo había visto pero quería quizá quizá no sé asegurar asegurar la jugada directa de gol y eso ha hecho que butragueño entrara en fuera de juego de nuevo Tajo estaba fuera de juego ahora Minga el número 10 capitán de la selección nacional de Alba de Molari Kubechi Kubechi para Minga el centro del centro hacia Bubechi recupera Tajo Yosa y contraataque del equipo español contraataque del equipo español cuando hay un gol con el perrito Villamarín parece que alguien celebra un gol que no ha existido evidentemente en Viena no ha habido gol no sabemos exactamente si ha habido algún error cuando estamos en el minuto 5 en el minuto 10 de la segunda parte sigue ganando España 3 a 0 y minuto 15 en Viena y sigue el 0 a 0 Vaquero 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 Utragueño Utragueño Llorente Llorente Utragueño que no ha podido rematar ha cortado Yondeda Julio Alberto y córner Va a ser el propio Julio Alberto el encargado de lanzar el córner 10 minutos aquí sigue el 3 a 0 para España 15 en el Prater sigue el 0 a 0 Sigue el 0 a 0 en Viena Julio Alberto hacia Goico Víctor después alto el remate al hoy capitán de la selección española Ahí sale de nuevo la jugada y el remate de Víctor que se va fuera A ver tarjeta amarilla ahora Ahí vemos a Quique haciendo ejercicios de calentamiento Quique Flores con Delgado Meco tarjeta amarilla para el guardameta Lecvelo 29 años tiene Lecvelo es el portero del Flamurtari rival del Barcelona el próximo miércoles en la Copa de la UEFA Llorente Llorente le quitó la pelota Bubechi Artur Lecvelo Tajo Bubechi de nuevo hacia Minga con el corre también Chendo y Chendo ha retrasado a Dubita Retra Es impresionante el trabajo que está haciendo Chendo porque ahí también estaba prácticamente con tres hombres está haciendo del libero de marcador de absolutamente absolutamente todo y por eso digo porque a veces se hace injusticia en estos partidos con los hombres que se quedan atrás cuando Mitchell tiene esa pelota sigue Mitchell Víctor Víctor señor Mitchell busca el disparo sobre Butragueño trata de controlar señor señor Víctor cuatro hombres esperan el balón el centro de Víctor no fue bueno y es Tajo finalmente el que ha controlado ante él está Llorente Llorente ha colocado la pelota el centro de Llorente Butragueño Butragueño no tiene ahí hueco Mitchell fuera francamente bien ha tirado ha tirado Mitchell quizá ha dejado el cuerpo un poquito hacia atrás en el momento del disparo y se le ha ido la pelota arriba pero lo ha hecho con toda intención y quizá el que le ha hecho adoptar un mal gesto técnico haya sido el hombre que venía con el Sánchez al remate y ha sido una pena porque lo ha tirado muy bien 13 minutos de la segunda parte de nuevo el ataque del equipo español Vaquero Vaquero ha despejado Iliadi 0-0 en Viena 18 minutos de la segunda parte entre Austria y Rumanía cuando los rumanos también han tenido una buena ocasión Mitchell ha cortado Tajo Ranchis Ranchis quiso jugar con Julio Alberto se llevó Tajo atención cuatro hombres contra tres y de nuevo Chendo el que se encarga de cortar este avance de la selección nacional de Albán Violente Violente cortó de nuevo el esbelo ahí está Jique Flores el hombre que parece va a ser el segundo cambio en el equipo español y como interpreta Javier este cambio un hombre defensa si es un hombre que va bien arriba cuando se ha cortado un nuevo Julio Alberto va a abandonar el terreno de juego y en su lugar va a entrar otro defensa Quique Flores efectivamente ahora se va a producir el cambio no antes se lanza el córner toca Goicochea Víctor no llegó a controlar Víctor se llevó la pelota de Molari de Molari para Minga otra vez cuatro contra tres en el contraataque de Almano ha sido John Deda el que ha cambiado para Yosa de Molari Tajo Yosa y una vez más Chendo ha sido objeto de falta efectivamente había cortado Chendo una vez más Chendo se está quedando la selección se está quedando en los despejes están acumulando demasiados hombres quizás están cometiendo el error de los primeros 15 minutos de la de la primera parte y hay que recoger esos rechaces y un hombre se tiene que mantener fijo porque si no cada vez fíjate que los contraataques de ellos cada vez cada vez están dando más sensación de poder aproximarse más a donde Andrani Zulcarret Bien España ha hecho ya los dos cambios estos hombres Llorente y Quique han entrado por Calderet y Julio Alberto ahí está primera incursión de Quique y Corner francamente un gran pase de Llorente que no es un habitualmente no es un gran pasador pero en esta acción ha demostrado una gran categoría a Víctor a hacer el saque de esquina el saque de esquina el saque de esquina ha controlado Quique Quique Llorente 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 tres goles a cero los tres en la primera parte favorables al equipo de España frente a Albania aquí en el Benito Villamarín cero a cero minuto 22 del segundo tiempo en el Prater de Viena entre Austria y Rumanía con estos marcadores España se clasifica Jondeda Jondeda balón hacia el guardameta ahí está Goico señor la pelota para Sanchís que ha adelantado bastante su posición en estos últimos minutos sí pero le está pasando quizá un poco de él es un hombre que está acostumbrado a llegar pero a llegar desde atrás y sin embargo no está acostumbrado a recibir arriba y en determinado momento le estamos viendo como entre dos aguas ahí está precisamente Sanchís ha perdido ese balón ante Keka José Ángel adelante Rafael Meción junto a nosotros está Julio Alberto firmando autógrafos en billetes de mil pesetas bueno lo importante Julio es que de momento España está clasificada yo ya he dicho que lo importante era que nos clasificamos por cualquiera de las dos cosas o porque España marca los ocho goles o porque España la ayuda a hostia me parece perfecto de todas maneras si quedamos primeros de grupo lo clasificamos es por méritos propios lo importante es pasar de cualquiera de las dos maneras el cambio tuyo ¿a qué crees que ha sido debido? ¿el qué? el cambio tuyo no lo sé no te puedo decir porque en este momento todavía estoy como si fuera en el partido no lo sé gracias Julio Alberto y adelante José Ángel de la Casa cuando Quique ha recuperado ese balón para la selección española se ha cruzado Iliadi se sacó el córner por tanto sin consecuencias positivas cuando Bubechi tiene ese balón ante el señor la pelota saque de banda para la selección de Albania y tal vez a partir de estos momentos ya 19 minutos aquí hay que estar más pendientes del resultado del Prater que de la posibilidad de los 5 goles que le faltan a la selección española ¿no Javier Acerroja? sí y tal como estoy viendo a la selección que quizás está jugando demasiado precipitadamente están dando velocidad en la creación pero la velocidad a punto de precipitación y se están se están perdiendo balones quizás por iniciar demasiado rápido y por querer llegar demasiado pronto como por ejemplo en esta acción que en vez de tocarla y llegar tocando lo que se puede hacer porque ellos están dejando zonas están acumulándose están llegando hasta su área para defender y ahí nos estamos equivocando creo yo viene una vez más la pelota en poder de Llorente atención Llorente ha salvado Lecvelo ha salvado Lecvelo este disparo de Llorente minuto 20 del segundo tiempo cuando Tajo envía para Demolari sigue Demolari y una vez más Chendo el que ha retrasado a Zubizarre Llorente pero Lecvelo le ha quitado de momento todos los balones que han ido por ahí Butragueño Quique Quique Butragueño Butragueño quiso volver a Llorente Tajo y ha habido falta falta contra la selección española atención Luis Fernández del Prater de Viena cómo van las cosas por ahí pues llevamos casi 27 minutos en estos instantes se cumplen los 27 minutos del segundo tiempo continúa el empate a cero sería un milagro es un milagro si ganase Austria pero se está defendiendo muy bien y es lo que vale ha cambiado Gené a Kamataru que estaba lesionado se resintió y ha salido en su lugar desde el minuto 19 Piturka intentando pues eso conseguir el gol bien por tanto sigue el empate a cero en el Prater sigue ganando la selección española tres goles a cero no hay retorno en estos instantes no recibimos retorno desde el Prater 27 minutos 28 segundos y nuevo saque de esquina este es el décimo a favor de Rumania bien gracias Luis Fernández seguimos en el directo en el Benito Villamarín Michel con la pelota Michel hacia Butragueño dejó Butragueño pensando que estaba atrás Vaquero Butragueño y ya se había metido en fuera de juego se había metido en fuera de juego se había metido en fuera de juego ahí está de nuevo la jugada y el fuera de juego de señor ahí está de nuevo Lecvelo hacia Demolari ha cortado Goico Goico señor el golpe que ha recibido en la cabeza Quique Víctor Víctor Llorente Quique volvió muy bien a Llorente ahora en posición correcta y gol gol de Llorente a los 22 minutos y medio de este segundo tiempo Llorente en esa pared con Quique los dios jugadores que han entrado en esta segunda parte ha marcado el cuarto gol observen que bien le devuelve Quique cómo se va Llorente tal vez sorprende ese balón al primer palo cuando lo lo gira al palo largo sí, sí efectivamente pero ha sido porque en un momento él parecía que se iba a desequilibrar y lo ha metido en el palo pues menos lógico teóricamente pero francamente ha sido una pared preciosa y merecía merecía la pena que terminara en gol por la belleza de la jugada bien, hablábamos de la estadística de los goles entre el 60 y el 80 estamos en el 63 sí, porque es cuando los rivales pues ya están o los equipos los dos están más cansados es donde más se cometen los errores y lógicamente al repartir los errores en este caso pues lo más lógico es que los errores se repitan más en el área de Albania que es donde más se está rondando el balón bien de nuevo la selección española ese balón del señor no lo ha podido controlar Llorente parece que ha despertado con este gol cuando Quique trataba de darse ese balón ante Lecvelo de nuevo Lecvelo al atajo ha recuperado señor señor Vaquero autor de los dos primeros goles de la selección española Vaquero para Llorente ahora sí se ha ido muy bien Llorente el balón iba perfecto para Butraleño lo cortó Yondeda Víctor Quique ha sido precioso el centro y la entrada de Quique aunque Vaquero también detrás de Quique estaba esperando la pelota en una inmejorable posición también ahí está la jugada a los 25 minutos ahí la vemos de nuevo el centro que remató Quique ligeramente desviado cuando Demolari le lleva ese balón el seguido por Víctor le quitó de nuevo Demolari Llosa Llosa ha cortado Quique Quique para Michel Michel ahora sí arrancó bien Vaquero tres hombres a la espera y se adelantó Lecvelo estamos asistiendo tal vez a los minutos más bonitos de la segunda parte nada que de banda para la selección de Albania indica el juez de línea va a producirse un cambio ahí está el jugador número 15 de Albania concretamente Ferco va a entrar en el lugar de Llosa del número 8 atención Luis Fernández del Prater podemos conectar ahora que está el juego parado cómo van las cosas por ahí bueno pues las cosas van siguen igual llevamos 32 minutos y 20 tantos segundos cuando hay una falta peligrosísima frente a la meta que defiende Linderberger y vemos si va a tener en estos instantes el número 14 de los austriacos que es Werner Jürgen del San Están y en Boes va a hacer un relevo va a sustituir creemos a Baummeister va a ser sustituido ahí está tiempo y resultado Luis Fernández el resultado empate a cero 32 minutos 50 segundos porque aquí sigue la selección española en un nuevo ataque el pase le llega a Llorente atención Llorente le quitó Lecvelo el balón recupera Quique Quique para Butragueño Butragueño se adelantó Otzeli saque de banda para la selección española va a sacar Quique Quique Butragueño Quique ha podido llegar con la pelota la lleva Cerco Cerco para Minga saque de banda para la selección de Albanda cuando el árbitro el juego está parado ha mandado ha mandado ha picado la nueva la nueva norma es decir que no ha sacado el cura de banda desde el lugar apropiado y recupera entonces el balón para España Víctor de nuevo el público animando desde la grada demasiado largo porque se ha levantado de nuevo la moral y el juego a partir de ese minuto 22 en el que Llorente marcaba el cuarto tanto cuatro goles a cero aquí minuto 28 de la segunda parte empate a cero en el Prater de Viena cuando llevan cinco minutos más 33 minutos y medio del segundo tiempo en Viena sigue el cero a cero en el marcador ha sacado Michel ya para Butragueño Butragueño cambia a Llorente ante Llorente una vez más Lecvelo Llorente hacia Víctor le ha quitado Demolari y balón para el otro Lecvelo el guardameta podemos apreciar que prácticamente Sanchis se ha colocado como delante de Sanchis cuando ha habido esa falta sobre Cerco Cerco y señor ahí está de nuevo la jugada la falta fue clara fue señor el jugador se enfadó pero la verdad es que señor en ningún momento podía saltar sobre él o al menos esa es la impresión que daba cuando la pelota se la lleva Víctor ha habido falta vaca Víctor para Sanchis Sanchis de nuevo adelantándose la defensa una buena posición de Vaquero Vaquero y gol entre Vaquero y Yondeda el gol para Vaquero el quinto a los 30 minutos ahí está de nuevo la jugada arrancó posición correcta el envío de Sanchis Vaquero y Yondeda y Lepele el despeje del portero sobre el cuerpo de Vaquero y el quinto gol que sube al marcador Vaquero pone el número 5 cuando queda un jugador tendido concretamente ¿Cuánto tiempo queda por su reloj? Quedan 15 minutos y hay tiempo suficiente Vamos a ver si acertamos palabras de Miguel Muñoz adelante José Ángel Si Paco Sastre ahora que el partido está aquí parado podíamos ir un poco a Viena para saber cómo están las cosas por ahí adelante Luis Fernández Muchísima emoción aquí en Viena el público emocionado también con el marcador de España y mucha tensión para reforzar la defensa Blanco Elzner el yugoslavo que está seleccionando hasta el momento en cena a Austria ha cambiado a Schander un hombre atacante por un hombre defensivo Andone con el número 13 Bien estamos viendo las imágenes en directo del Prater mientras aquí todavía no se ha reanudado el juego sigue el empate a cero ahí como ven todos los espectadores de televisión española en directo estamos en Viena minuto 36 minuto 37 y 20 segundos cuando hay un lesionado por la parte defensiva austriaca no hay ningún problema en las asistencias no hay problema de momento está acordándose muy bien la defensa austriaca seguimos atención Luis se paró el juego en Viena en directo ya de nuevo reanudado en el Benito Villamarín estamos aquí 5 minutos por debajo minuto 31 y medio cuando España gana por 5 a 0 faltan 14 minutos Sanchis España trata de asegurarse tratando de llegar al octavo aunque de momento el resultado le es favorable porque en Viena sigue el empate ha habido falta sobre Víctor falta sobre Víctor y en Viena no se ha reanudado todavía esto va a retrasar tal vez algo el final del partido cuando saca Michel hacia Sanchis ha cortado Yella el disparo de Quique recupera Chendo posición correcta porque había retrasado un defensa para Michel Michel el centro de Michel el remate ha sido de Vaquero fuera el remate de Vaquero ahí está el centro de Michel no puede caer Goico en esos errores ahora bien estábamos viendo la repetición de la jugada cuando ahí está caído Bubeci bien aquí continúa el juego parado estamos en Viena mientras tanto mientras aquí no hay juego 39 minutos falta ya muy poco 6 minutos escasos de tiempo reglamentado para que dé final el colegiado italiano Rosario Lodelo aquí el empate a cero están muy nerviosos los amarillos es decir los rumanos en estos bolones ahí pasa Apiturka intenta combinar ahora es Halli Halli hacia la posición del extremo falso extremo porque ahí está el jugador Klein estamos de nuevo ya atención Luis Fernández estamos de nuevo ya en directo porque se ha reanudado el juego en el Benito Villamarín es Chendo Butragueño Butragueño Quique 5 a 0 gana España empate a cero en el Prater cuando Llorente centró ese balón que despeja Ocelli Quique señor de nuevo Quique la pelota para Llorente sigue Llorente Butragueño Butragueño Michel posición correcta pero ya se le echaron encima dos hombres y ha forzado un nuevo saque de espina 40 minutos en Viena empate a cero 34 aquí 5 a 0 a favor de España cuando se va a producir este segundo cambio entra Fergo por el número 7 de Molari el árbitro vamos a ver si se produce el cambio o no que no le dice que saque el córner a Víctor ahí está Víctor hacia Goico al palo el remate de Goico dio en la base del palo ahí está de nuevo la jugada el remate de Goico al palo vamos a ver si ya se pone la pelota en el juego cuando en Viena a punto ha estado de marcar el interior derecho saque empate a cero en Viena ahí lo vemos la jugada a punto estuvo de marcar el interior derecho saque en Viena España en ataque Quique Quique ha perdido el balón que queda a pies de Ocelli recupera Víctor Víctor Butragueño Butragueño hacia Sánchez y despejó John Deda defienden como pueden los jugadores de Albania en este ataque ya total de la selección española 42 minutos y medio en Viena 42 minutos y medio menos de 2 minutos y medio para que termine el partido o al menos para que se cumpla el tiempo sigue el 0-0 en el marcador cuando Piturka ha agredido al portero Lindenberger el número 7 de Rumanía porque retrasaba el saque el árbitro le está levantando mientras aquí Goicochea trata de controlar ese balón se queja que le agarró Minga y ha sido córner córner favorable a la selección no van a decir que el cambio sí va a haber el córner pero se va a producir el cambio vamos al córner de Viena si es posible atención mientras tanto aquí digamos que el hombre que va a seguir alterando el juego es otro de los componentes de Flamurtari Sijay aunque en la relación nos han dado que iba a lucir el dorsal número 12 lo cierto es que va a llevar el 16 Sijay sustituye a su compañero con el dorsal número 9 ahí está Sijay cuando se tiene que lanzar el córner 37 minutos no la falta hoy cochea ha habido una expulsión en Viena aquí en Luis Fernández sí atención porque Velo de Edici acaba de ser expulsado ha visto la segunda tarjeta amarilla por protestar le aplaudía a Lovelo y este jugador que vemos que se retira del terreno de juego ahora hay muchos nervios por parte de unos y otros este Velo de Edici bien Velo de Edici atención Luis Velo de Edici por tanto jugador de Rumanía ha sido expulsado Rumanía queda con un jugador menos cuando estamos aproximadamente a un minuto del final en Viena menos de un minuto atención faltan 30 segundos ahora en estos instantes el tiempo reglamentado y avanza Austria vamos a estar pendientes de Viena también de lo que pasa aquí lógicamente pero vamos a ver si podemos ir recibiendo también señal de Viena porque aunque es importante lo que está sucediendo en el Benito Villamarín en estos momentos tal vez lo es más el resultado de Viena es el que clasifica aquí los 8 goles se están haciendo muy difíciles y José Ángel de la casa yo creo que van a ser imposibles los 8 goles en el Benito Villamarín pero aquí también va a ser imposible estamos viendo estamos viendo las imágenes de Viena Luis estamos en directo en vivo y en directo desde el Prater viene cuando se va a producir un milagro Rumanía no consigue establecer su gol el gol que le llevaría Alemania Federal un tiro no hay posibilidades ahora estoica balón lanzado sale el guardameta entra Yoba y falta el guardameta balón por fuera emocionante emocionante Yoba ahí están los dos falta al guardameta de Yoba el defensa rumano está todo el mundo al ataque con un jugador menos desde hace tan solo minuto y medio por expulsión de Velododici Velododici que habló demasiado y el conjunto rumano se ve privado de un jugador yo creo que ya no hay tiempo 45-50 segundos y el colegiado italiano Rosario Lodelo va a pitar para evitar complicaciones seguimos viendo el partido de Viena porque viene ahora está parado estamos en directo entonces en el Benito Villamarín Luis Fernández porque es Michel el que lleva la pelota pero Sanchis ha rematado fuera en cuanto se reanude iremos a Viena porque el interés ahora sí está en el Prater teniendo en cuenta que estamos aquí a 5 minutos del final 5-0 a favor de España la victoria es segura parece imposible ya el 8-0 y entonces lo que interesa es el partido de Viena con ese empate que clasificaría la selección española vamos a Viena adelante Luis Fernández estamos en directo en directo cuando va a sacar el capitán Pesey un hombre también clave en la defensa austriaca junto con Pesel y todos los hombres han hecho lo imposible no es un buen equipo el austriaco pero ha trabajado mucho ha trabajado mucho para conseguir al menos el empate y para contentar a su seleccionador Franco Elsner 46-51 segundos que emoción más emoción aquí tal vez que en el Benito Villamarín porque estamos escuchando los dos acontecimientos deportivos del día ahí está Jovan va a intentar centrar al centro aquí una ocasión de oro y para dónde Linderberger para dónde Linderberger y final del partido final del partido pero vaya un suspiro y aquí en el Villamarín observen cómo se refleja el final del partido España está clasificada ya no importa el resultado Miguel ha conseguido una se ha conseguido estamos llegando a Alemania muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias es lo único que dice Miguel Muñoz es una impresionante estás contento ahora mismo Miguel con todo lo que ha pasado a lo largo de la semana al final no ha pasado nada no no va a pasar nada Miguel esto otra nueva otra nueva batalla que ha vuelto a ganar Miguel Muñoz y ahora falta ganar la guerra es decir quedan los campeones de Europa hay que esperar hay que esperar un poquito pero vamos esto ya es equipo tenemos una mayor satisfacción bueno don Miguel ya está la cosa absolutamente tranquilo ya no importa meterme al gol no 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 vamos a liarlo pero va a querer va a ser perdón va a querer seguir viendo el fútbol o no Miguel va a querer seguir viendo esto que queda las palabras de Miguel Muñoz adelante compañero bien pues hemos visto esa preciosa jugada de Llorente pero lo importante ya está conseguido Javier Cargolca sí por supuesto que sí además pensando en lo que habíamos hecho al principio es decir que España ha puesto como ha dicho Julio Alberto muy bien lo ha hecho por méritos propios y bueno que Austria también ha demostrado que en esto del fútbol pues la profesionalidad ahí queda patente y en un partido que no le iba demasiado pero que ellos como profesionales que son han intentado ganar no lo han conseguido y yo francamente en este momento me estoy acordando del gran guardameta que es el Lindenberg porque ha hecho esa última parada ha sido magistral efectivamente esa parada que asistimos en directo en la transmisión que estábamos haciendo simultánea entre el Prater y el Benito Villamarín ya lo importante eran los últimos minutos de allí y hemos asistido a esa emoción final con el empate que ha clasificado la selección española aquí ya todo está decidido a falta de dos minutos los jugadores así lo han entendido también y ahí están ya con mucha más tranquilidad Michel ha jugado para Llorente Llorente otra jugada del extremo y un nuevo córner bien se va a sacar este saque de esquina lo va a hacer Michel Michel la pelota hoy cochea y vaquero finalmente de nuevo a córner doble oportunidad primero en el remate de Goico y después de Vaquero ahí vemos de nuevo el lanzamiento de esquina de Michel y la doble oportunidad así adelante Recio los gritos de otro otro del público una vez que han pasado los nervios ha habido falta de Goico al guardameta José Ángel José Ángel de la casa vamos a ir dialogando rápidamente con alguno de los jugadores españoles Julio Salinas se jugaba dos frentes y se van ganando los dos bueno la verdad es que sí teníamos dos oportunidades el ganar que Austria no perdería y el otro meter ocho goles y hemos conseguido una de ellas era más fácil que Austria no ganase que meter ocho goles a Albania yo pienso que sí porque Austria es una gran selección y ocho goles hoy en día es muy difícil meterlos adelante José Ángel porque hay nueva oportunidad de peligro a favor del equipo español y cuando ya está a punto de cumplirse el minuto cuarenta y cinco es Víctor Butragueño se lleva la pelota Bubechi yendo yendo para Quique Quique Vaquero Vaquero Nietzsche de nuevo se le llevó la pelota Yella y Tajo se ha cumplido ya el tiempo vamos a ver lo que añade el colegiado suizo Rettlisberger todas son más hablamos de la profesionalidad de los austríacos y a mí también está encantando la profesionalidad de los nuestros que cuando ya la noticia ha corrido y todos se han enterado por los textos en el campo que ya estaban clasificados y sin embargo siguen buscando con ahínco ese gol y otro más y otro más quizá en respuesta a esta gente que le ha animado hoy de una forma impresionante también hay que destacar la actitud de los jugadores de Albania que hasta el último minuto están haciendo lo que saben Sí, efectivamente y lo hemos dicho desde el principio estos estos se han venido a hacer lo suyo a no ser goleados a cumplir con profesionalidad y francamente lo están haciendo bien dentro de las posibilidades que tienen como selección lo cual es beneficioso siempre para el ciclo cuando Butragueño ha querido jugar ese balón hacia Llorente vamos a ver si llega al extremo efectivamente va a llegar cuatro hombres esperan el centro ahí está Llorente Sanchis Víctor Hueco sacó con el pie señor y córner no se va a lanzar no se lanza final del partido puesto que acaba de finalizar el partido y todos los jugadores españoles están en el centro del terreno del juego intercambiándose las camisetas vamos a ir dialogando con Arturo y Bello Juan señor Juan cambia la camiseta a pesar de ser una camiseta memorable la vas a cambiar Sí, bueno es lo típico de este partido no tiene por qué ser diferente además se puede guardar un buen recuerdo de él buen recuerdo para Juan señor Zubizarreta se abraza con el guardameta de Bello está indicando Zubizarreta le preguntaba que se jugaba en el Flamurtari y le ha dicho que no que ahora está en el 17 están diciendo que no se pueden cambiar las camisetas pero que él le va a llevar una camiseta cuando juegue con el FC Barcelona Zubi creo que el día es memorable para el equipo español importante clasificando para la Copa después de lo que hemos sufrió creo que es muy importante vuelta triunfal se da un abrazo con Manolo Delgado Meco mientras tanto nosotros vamos a ir con los jugadores españoles que están dando la vuelta de honor Vaquero dos goles nada más salir en casi casi tu debut internacional digo casi casi porque es el segundo partido dos no tres no el otro ha sido un poco de churro también vale evidentemente el fútbol no hay churros hay que estar ahí para marcar evidentemente nadie regala nada menos a nivel internacional ¿no? ¿os sorprendió la salida inicial? lo que pasa es que ellos han estado más cerca de lo que en principio estarábamos nosotros ¿no? gracias José Mario Vaquero vamos a seguir dialogando con algunos de los protagonistas bien ahí vemos mientras tanto como va dando la vuelta de honor todo el equipo con Miguel Muñoz Mariano Moreno Manolo Delgado Meco los suplentes ahí está el seleccionador nacional y todos los compañeros haciendo recogiendo las impresiones de los protagonistas del encuentro José Ángel si te parece retomamos la comunicación sí junto a nosotros Paco Bullo Ramón María Calderé Paco nos están regando ahora evidentemente se ha puesto a funcionar la bandera Bullo la contribución del guardameta suplente en un partido así que ¿cuál es? muy poca porque no intervienes prácticamente en nada ¿no? muy poca sin embargo a nivel de banquillo esto es realmente fantástico ¿cómo se ha vivido? hombre sí bueno apoyas todo lo que puedes en el banquillo pero los que hacen todo esfuerzo son los que están en el campo ¿no? y desde fuera ¿cómo se anima? hombre pues tratando de dar ánimo nada más gritándoles porque muy poco puedes hacer de fuera ¿no? gracias Paco Bullo más protagonistas muchísimos evidentemente todos cuando Miguel Bullo casi casi es saltado en hombros y tiene que ser protegido por la fuerza del jugador del público no de una agresión sino de las aclamaciones del público y se mete por el vestuario ya del equipo español aunque en esta ocasión lo ha hecho por el centro del campo y por donde suele hacerlo el árbitro bien gracias Rafael Recio no podía ser mejor el broche de oro para Miguel Muñoz de un partido internacional número 50 como seleccionador bien Javier Azcarcorta hay poco que analizar después de este gran júbilo de esta gran alegría ¿no? sí en cuanto a juego no ya hemos dicho que el partido había entrado en una fase que era prácticamente imposible hablar de tácticas el corazón había sustituido a cualquier dibujo a cualquier pizarra a cualquier movimiento en el campo incluso nosotros mismos los últimos minutos pues hemos estado más pendientes del monitor que teníamos del partido de Austria que del mismo partido de aquí ¿no? pero yo creo que es un triunfo merecido para el fútbol español y yo me alegro doblemente porque resulta que el fútbol español en Génova acaba de obtener un gran triunfo los U21 están arrollando estamos haciendo un gran papel a nivel de todas las selecciones y todavía hay gente que sigue diciendo que el fútbol español está muy mal pues si el fútbol español con todas estas clasificaciones está muy mal ¿cómo estarán el resto del fútbol? yo francamente me alegro porque una clasificación europea para el fútbol español en este momento era muy importante y si lo hemos conseguido ha sido con un punto más que Rumanía ni nada de goles ni historias de estas y porque se ganó en Austria y porque se ganó a Austria aquí otra vez y se ha vuelto a ganar aquí a Albán bien, gracias Javier Azcargorta por tu participación en nuestros dos últimos encuentros internacionales de la selección española gracias a tu presencia y los conocimientos que nos has aportado y que ha sido gracias a tu presencia